¡Mucho gusto! Porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero, lloro y te extraño más Se va a ir a tan difícil vivir sin ti De corazón no tengo acostumbrado a ti Me va a ir a tan difícil extrañar tu piel Porque en cada momento te quiero tener, entiéndelo Ahí puedo sobrevivir A las calumnias A los envidiosos A un mal amigo Y yo puedo perdonar Al que me roba Y me maldice Haciéndole bien sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti Y el corazón no tengo acostumbrado a ti ¿Qué vaina tan difícil extrañar tu piel? Porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero, lloro y te extraño más ¿Qué vaina tan difícil es vivir sin ti? De corazón no tengo acostumbrado a ti ¿Qué vaina tan difícil es vivir sin ti? ¿Qué vaina tan difícil es vivir sin ti?